Lionel Messi va a firmar como nuevo jugador del Inter de Miami en las próximas horas. Con 36 años va a jugar en el tercer club de su carrera y sin dudas dejará su huella en la MLS. Después de tantos años sin poder coronarse con la selección argentina, Leo pudo conseguir ganar la Copa América, la finalísima y la Copa del Mundo. Algo totalmente impensado para este momento de su carrera. En el Mundial hizo historia con sus increíbles jugadas, y una de ellas es el pase de Anahuel Molina para el 1-0 contra Holanda. En la entrevista que dio Leo con Sofía Martínez en TV Pública, Molina le hizo esta pregunta. Si me vio o me escuchó. Ah, es bueno. ¿Le gritaste y le vó? Sí. Leo contó su perspectiva de la jugada y dijo esto. Lo vi, la verdad que lo vi, que siguió la carrera y entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado. No me acuerdo bien quién estaba y bueno, me pareció oportuno intentar de que le llegue porque creo que o creía que toda la defensa estaba esperando otra cosa. Pero no lo escuché, lo vi. No lo viste. El encuentro contra Holanda estuvo repleto de emociones. Después del gol de Molina vino el penal de Messi con dedicatoria para Van Gaal. Y cuando parecía que el partido estaba controlado, ingresó Weggers para cambiar la historia. El delantero convirtió dos goles para llevarnos a la largue y después a los penales. El partido terminó con final feliz y logrando el pase a semifinales. Pero por sobre todo, con esta increíble frase de Messi que va a quedar para la historia. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Y para vos, ¿cómo le va a ir a Messi en el Inter de Miami? Te leo en los comentarios. Y si querés conseguir las mejores camisetas de fútbol al mejor precio, las encontrás en camisetasfutbol.cn y con nuestro código argentina tenés un 10% de descuento.